Ahora sí señores, se viene Clemente Juan Rodríguez, la adelantaste, la adelantaste, la adelantaste. Pérez que quiere pero no puede, la había tocado Rodríguez, por eso la tiene Pataglia. ¡Ah! ¡Habilitadísimo el chelo, delgado! Si vaya, le dio como 3 metros para habilitarlo, che. Es el chelo, el chelo, el chelo, venía abajo. ¡Es contento! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Boca! A los 18 minutos del primer tiempo, lo hizo la Pache, la Pache. Sí, Carlos Alberto TV. Boca 1, Olimpia 0. ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool!